12 de octubre, bienvenidos. ¿Cómo le va en este Día de la Raza? Bueno, sé que ya para usted ya terminó el Día de la Raza, pero para nosotros fue interesante porque finalmente se dieron a conocer los nombres de los que podrían, subrayo, podrían estar en esta lista final, en esta encuesta, para seleccionar al abanderado de Morena a la gubernatura del próximo año. Gracias por su compañía. Empezamos. ¿Cómo le va en este Día de la Raza? Como se había anunciado, hoy jueves un enviado del Comité Ejecutivo Nacional entregó a la dirigencia estatal del partido el resultado de la encuesta de reconocimiento, misma que aplicaron vía telefónica, y en la que, de acuerdo con información proporcionada por la dirigencia estatal, incluye a, en cuanto a varones, Erick Cisneros, Manuel Huerta, ladrón de Guevara, Senyacen, Roberto Escobar y Sergio Gutiérrez Luna. Por alguna razón, no dieron a conocer el porcentaje obtenido por Gutiérrez Luna. Hablaremos de esto un poquito más adelante. Las mujeres involucradas son Rocío Nale, Mónica Robles Barajas, Citlali Navarro, del PT, y Claudia Tello Espinosa. Este listado fue entregado por un representante de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena a la Comisión Estatal, con los resultados de los porcentajes obtenidos por los aspirantes mencionados, los cuales no se van a publicitar porque no tienen mayor dato, porque son las que tienen el mayor número de menciones, eso dijeron aquí en Jalapa. Como informamos aquí en Veracruz 2024, será el viernes por la tarde, cuando se den a conocer el nombre de las personas que se van a incluir ya como aspirantes a redigir la coordinación citada y participar en las encuestas que se aplicarán a las y los ciudadanos veracruzanos. Al respecto, la presidenta del Consejo Político Estatal de Morena, Dorgeny García Cayetano, reiteró, los enlistados son los que obtuvieron el mayor porcentaje en las encuestas de reconocimiento y que servirán para definir quiénes serán los candidatos que participarán en el proceso interno. Adelantó que el Consejo Nacional Morenista sesionará este viernes a partir de las 12 horas, en donde se determinarán los candidatos de las nueve entidades en donde habrá elecciones para la gubernatura estatal, previendo que será hasta la tarde-noche de hoy viernes, cuando se conozcan los nombres de quienes se integrarán a la lista de cuatro personas que ya se tiene. Le recuerdo que, en palabras del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, el estar incluido en este resultado de la encuesta de reconocimiento no es garantía de que aparecerá en la encuesta. Todavía habrá algunas valoraciones que hará el Consejo Nacional en cuanto a su concordancia con los postulados del partido, con su capital político, entre otras cosas. Y aunque la convocatoria marca que tendrían que ser seis, tres hombres y tres mujeres, de acuerdo con los resultados ya previstos, y las presiones de Manuel Huerta y de Sergio Gutiérrez en Veracruz, es muy probable que mañana viernes se dé a conocer que la encuesta incluirá los ocho nombres, cuatro de hombres y cuatro de mujeres, que ya le informamos. Por alguna razón, le dije que la Comisión de Elecciones de Morena en el Estado no dio a conocer de los ocho nombres incluidos con mayor porcentaje de la encuesta de reconocimiento. Bueno, pues no quiero meter el ruido en el tema, pero los porcentajes que sí se dieron a conocer en algunos portales están al menos medio raros. Si sumamos los que adjudican a mujeres, entre las cuatro se obtendría un 86.6% y bueno, pensaríamos que hay más mujeres que en la encuesta de reconocimiento sacaron porcentajes menores y que sólo incluyen, pues, a las cuatro con porcentajes más grandes. Eso estaría razonablemente bien. Pero en el caso de los hombres, dan los porcentajes que obtuvieron Erick Cisneros, Manuel Huerta, Ladrón de Guevara y se enyacen Roberto Escobar García, pero no el porcentaje que sacó en este ejercicio Sergio Gutiérrez Luna. El caso es que, si sumamos los porcentajes de los tres primeros, nos dan un total de 119%, y todavía faltaría el porcentaje obtenido por Checo Gutiérrez, lo cual, al menos, nos parece raro, porque rebasaría con mucho el 100% de lo esperado. Pero bueno, esto provocó además que Sergio Gutiérrez saliera a declarar que está en la encuesta, que va en primer lugar y que va a ganar la coordinación de la defensa por la transformación en Veracruz. Después de la reunión donde se dieron a conocer los resultados de esta encuesta de reconocimiento, el minatitleco Sergio Gutiérrez Luna afirmó que se mantiene a la cabeza de las preferencias. La lucha por estar en la encuesta continúa. Será mañana, viernes 13 de octubre, que tendremos la definición final del partido morena. Ayer le informamos del asesinato del exalcalde de Gutiérrez Zamora, William Monge. Fue ultimado de al menos cinco balazos a metros del Palacio Municipal, allá en Gutiérrez Zamora. Ayer mismo, y entrevistado al respecto, el secretario de Gobierno, Elix Cisneros Burgos, dijo que este exalcalde, a su juicio, habría tenido vínculos delictivos en el pasado, pero además advirtió que van a continuar las detenciones hasta de comunicadores. De acuerdo con el portal Billy Parker Noticias, el también aspirante a candidato a gobernador por Morena, dejó entrever que el asesinato del exalcalde sería una consecuencia de las disputas entre grupos antagónicos que se andan peleando en la plaza de la zona norte de Veracruz desde diciembre del 2022. No hay que hacer vínculos con ningún tipo de personas que no puedan tener un origen lícito, dijo el secretario, siempre lo hemos advertido y lo seguiríamos advirtiendo, señaló y advirtió. Vamos a seguir deteniendo a más personas, algunas lamentablemente incorporados hasta en los medios de comunicación. Hoy inició en el puerto de Veracruz, bueno, de hecho en Boca del Río, la carrera panamericana. Tenemos el gusto de informarle que Veracruz está representado en esta carrera con los pilotos Luis Camargo y el contador Oswaldo Ficachi. La carrera inició esta mañana en Boca del Río y termina el jueves 19 en Monterrey. Y lamentablemente, pues ya hubo un accidente y parece ser que es el mismo carro que mostramos en el video que está representando a Veracruz con el número 105. El equipo organizador de la carrera panamericana 2023 en coordinación con la Protección Civil Estatal y Tránsito del Estado brindó atención a este accidente en el que el automóvil participante en el evento derrapó y quedó a un costado de la carretera en el camino de Apasapan a Chahuapan, a la altura, dicen, de la cementera. No se reportaron lesionados y el evento continúa su desarrollo de manera normal. De marchas, protestas y manifestaciones hoy, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron y marcharon por las principales calles de Jalapa. La protesta es por los recortes presupuestales, el anuncio de López Obrador de desaparecer fideicomisos que de darse les impactaría algunas prestaciones a las que tienen derecho. Durante la marcha de protesta, los trabajadores inconformes gritaron consignas en contra de la medida planteada por el titular del Poder Ejecutivo Federal de la próxima desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Y el grito de México, escucha, esta es tu lucha, salieron de sus oficinas, posteriormente se trasladaron al Boulevard Rafael Guizar y Valencia, mejor conocido como Arcosur, allá en la ciudad de Veracruz. Ante el anuncio de la posible desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial, los manifestantes informaron que en la ciudad de Jalapa son un promedio de 1.250 trabajadores distribuidos en 11 órganos judiciales, los que saldrían perjudicados de desaparecer estos fideicomisos, ya que en algunos de ellos se encuentran sus fondos de ahorro, que existe el temor de ser escamoteados y utilizados para otros fines. En otra manifestación que se llevó a cabo este jueves, militantes del Frente de Defensa Popular, FREDEPO, se manifestaron en las oficinas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento aquí en la capital, en protesta por el cobro excesivo que les aplica, además de que exigen el suministro de líquido del que están careciendo ya desde hace días. La acción de estos manifestantes generó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron las oficinas del Organismo Operador del Agua Potable en Jalapa, a fin de evitar que fueran tomadas por los inconformes. Raúl Ruiz, el presidente del Comité Directivo Municipal de la FREDEPO, dio a conocer que en la temporada de estiaje, la que aplica la Comisión de Agua, la falta del agua potable en las colonias de la periferia en donde habitan esta organización de FREDEPO, es una constante y pese a que se ha exigido el abastecimiento, no se brinda de manera oportuna ni mucho menos continua. Explicó que el suministro del recurso les llega por periodos de dos días al mes, sin embargo, les cobran por el servicio hasta mil pesos mensuales y muchas de las familias agremiadas son de escasos recursos, quienes ya venían pagando alrededor de doscientos pesos mensuales por este servicio, de doscientos a mil. Luego de realizar su manifestación, personal de la Comisión de Agua atendió a una comisión de veinte personas y no se informó de los resultados de la misma. Y en el mismo tema del agua potable en Jalapa, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado hizo un llamado a la prudencia a los vecinos de las unidades habitacionales de Lomas Verdes y SIPOR, quienes amenazaron esta mañana con cerrar el circuito Arco Sur en protesta por la falta de suministro de agua desde hace una semana. El organismo operador del agua potable en Jalapa dio a conocer que se detectó una fuga de agua en la red general en la calle Lomas-Los Carriles, lo que motivó el que se diera el desabasto del vital líquido que afecta a los vecinos de estas dos populosas unidades habitacionales de esta capital. Y por último, le informo, la Secretaría de Protección Civil emitió una alerta gris para el Estado de Veracruz en torno al ingreso de un frente frío. Va a provocar cambios en la temperatura, así como lluvias y viento del norte con rachas hasta los 85 kilómetros por hora. Será a partir de este viernes, 13 de octubre, cuando en la zona conurbada Veracruz-Bocadal Río se empiecen a sentir los efectos. Por la noche comenzarán los nublados y para este día sábado, el 14, se sentirán vientos de hasta los 65 kilómetros por hora. Asimismo, según lo pronosticado por la misma dependencia, habrá tormentas eléctricas durante la madrugada, por lo que instan a la población a tomar las debidas precauciones. En el resto del Estado, Protección Civil informa que la intensidad del viento durante este fin de semana causará que el oleaje aumente desde el metro hasta los 3 metros, por lo que se prevé que se cierren los puertos a la navegación durante este evento. Se anticipa que los efectos del frente frío estén presentes al menos hasta el lunes 16, razón por la cual se mantendrá la alerta gris hasta que se tenga algún cambio en el pronóstico del tiempo y por tal motivo, Protección Civil, nosotros estamos instando a la ciudadanía a estar precavida ante las crecidas de ríos, arroyos de respuesta rápida, encharcamientos e inundaciones en partes bajas, así como deslaves, derrumbes, deslizamientos en zona de alto peligro, todo lo que sucede cuando el clima pues está, como dicen, que va a estar. Le recuerdo que el sábado hay un eclipse desde las 9 de la mañana, pudiera estar usted pendiente de ese asunto, cuide sus ojos, no sé, no quiero meterme en líos, pero algunos recomiendan no mirar directamente hacia el eclipse y hay algunos cristales adecuados, algunas situaciones, pero no se pierda de vivir esta experiencia. Aquí en esta zona prevén que hasta el 70% de la luminosidad del sol se pierda durante este fenómeno cósmico que sin duda pues es inolvidable. Yo viví uno aquí en Jalapa, hace más de 35, 40 años y no se me olvida. Las manifestaciones en torno a este fenómeno empezarán desde las 9 y media de la mañana en punto de las 11 y media. Sí hay regiones del país en donde se va a ver el eclipse anular solar de manera completa y es realmente una maravilla y si usted no tiene oportunidad por alguna extraña situación aquí le vamos a dar pues las imágenes seguramente pues será el lunes pero si le conviene suscribirse con nosotros por dos razones mire estamos hablando de problemas de agua en Jalapa pues ayer platicamos y seguramente en unas horas más tendrá ya la notificación y si no lo invito a que vaya a nuestro canal de una entrevista que tuvimos con Alejandro de la Madrid Alejandro de la Madrid es el presidente y fundador de la fundación Salvemos el Agua realmente interesante lo que está pasando alrededor del agua en general en esta zona de Jalapa pero en el estado también en el país y en el mundo tenemos que enterarnos otra vez que nosotros ya no podemos detener podemos paliar podemos frenar que esto continúe y que continúe y que de repente según el grupo y aquí también le voy a tener la información precisa la próxima semana según el grupo Roma un grupo de especialistas que fueron de alguna forma concentrados por las Naciones Unidas para hablar de este tema dicen los efectos reales ya del cambio climático en el planeta Tierra se van a vivir intensamente lamentablemente a partir del 2035 pero ya estamos sufriendo ya se enteró hay colonias que reciben agua potable dos días al mes que les cobren todos los días ese es otro cantar le agradezco su compañía suscríbase continúe con nosotros le mando un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.